Restaurante El Toro Oigan, aquí uno tiene que escoger el pescado que uno va a comer Miren nada más Miren nada más, ya llegó la comida Este tipo de pescado se llama Corvina Ahora sí, Mare Itadakimasu Miren nada más, llegaron también unas papitas Y la prima por allá pidió un mero El mero, mero pescadero Oigan, vinimos al centro de progreso Mis primas se metieron a esta tiendita Y llevan horas ahí compre y compre cosas Se van a gastar todos sus ahorros Y los de sus padres en una sola tiendita, creo yo O sea, de plano mi mamá y mi tía ya se fueron a otro lado Porque de verdad llevan horas allá estos Bueno, pues estamos nuevamente en el malecón de progreso Era muy bonito Vamos a caminar Las primas estuvieron en una tienda Compre y compre Se gastaron un buen de dinero Pero bueno, salieron con una sonrisa No sé qué tanta cosa Compraron como 20 plumas Y no sé qué tanta cosa Pero bueno, ellos están felices con eso Oigan, alcanzan a ver esa cosita que está volando allá Es como un tipo papalote Y cuando éramos chiquitos Mi hermano y yo Las tías siempre nos compraban de esos Ya no veo si se ve o no en pantalla Y no duraban nada Pero así 10 minutos Y las tías estaban las pobres Comprándonos uno tras otro ¿Dónde quedaron? Ya no los veo Ahí están Ahí se ven Miren nada más Qué bonito se ve el mar ¡Ay, qué bonito! Oigan, pues ya vamos a comprar una marquesita De queso de bola Con Nutella Ahí la están preparando Las hacen rapidísimas estas Y ahorita sale Esa cosa tan deliciosa Que es la marquesita yucateca Y ahí cortándola Que vamos a comer mitad de mitad De la tía y yo Que si no No nos entra Miren nada más Qué cosa tan rica Marquesita de Nutella Con queso Mmm Guay Itadakimasu Oigan, con este calor Como que se antoja Una agüita de coco ¿No? Chiquense nada más La habilidad Para cortar el coco Oigan, estábamos viendo unos gatitos Y ahorita la mamá Rescató a uno de sus hijitos Y por allá Al fondo Está otro de sus gatitos Se ve ahí la colita nomás A ver si viene a rescatarlo También Bueno Buenos días muchachos Buenos días bochitos Que ando con mi prima Carito Que anda por acá Saluda Carito Hola Por allá está Dianita Por allá al fondo Está mi mamá y mi tía Que se está metiendo al mar felizmente Y por aquí estoy yo Despertando apenas No, me desperté hace rato Pero desayunamos Yo estuve trabajando un ratito en la compo Haciendo varias cosas Y ahorita ha llegado la hora De meterse al mar amiguitos Oigan y el sol Está buenísimo Está a todo lo que da Y pues nada También mi mamá se metió ayer al mar Pero ya se metió un poquito tarde Y el mar estaba muy fuerte Entonces se metió ya sola Y se espantó Porque la empujaba al mar La arena de aquí Tiene muchas piedritas Entonces le picaban en las patitas En los pies Para que no se me enojen Y entonces se salió Y se metió con sus chanclas Pero las chanclas Después se le voltearon Se le subieron a la pantorrilla Porque son así como tipo crocs Y pues nada Mi mamá estaba sufriendo Llegó un momento en que se espantó Ya estábamos todos ya sacándola del mar Y se agitó mucho Y eso es lo que no debe de pasar Es lo que debemos de tratar De evitar Aunque respira muchísimo mejor Aquí en el mar Al nivel del mar Pues sí No le cae nada bien agitarse Y ya tardó como unos 5 o 10 minutos En calmarse y estar bien Y ya después nos fuimos a caminar Y se la pasó muy bien Estuvo viendo todas las cosas y todo Y pues ahorita está muy feliz Ahorita está bien protegida Trae mil flotadores Mi mamá Y no sé si la alcancen a ver Pero bueno Vamos a dronearlas Para que se vea como está mi madre Vamos a ver ahora sí amiguitos vamos para adentro, ay me caigo, es que miren luego aquí la gente echa como piedras de construcción y cosas por el estilo y es con lo que estaba batallando mi madre ayer y como se ha ido mucho la arena de esta zona pues todas esas cosas que estuve aventando por años pues estuvo apareciendo pero bueno el chiste es que estamos aquí, hay muchas piedras, ay ay ay, me caigo, me caigo, ya entiendo mi madre, si de este lado hay mucho más que un poquito más por allá y ya por ese lado está metido en la motito de agua, qué chido, yo quiero quieres ver otro vídeo te sugiero que veas el que aparece ahora en pantalla ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.